Me acompaña el abogado Jorge Torregrosa, vamos a estar conversando con él sobre diferentes temas pero antes Jorge vamos a iniciar con este tratado de especialidad que todavía sigue vigente al expresidente Ricardo Martinelli sin embargo vuelve la estructura de otros medios de comunicación a ser que ya no lo tiene vigente y que ya esto tiene que desaparecer sin embargo ayer los abogados del expresidente Martinelli aclararon que esto sigue vigente y hay que respetarse, es decir, como que los otros medios al parecer no tienen más información que seguir tratando el tema de Ricardo Martinelli. Buenos días Jorge. Sí, muy buenos días José Luis. Sí, tal cual se ha mencionado en el día de ayer en la conferencia de prensa por parte de los abogados hay una realidad, el tratado y la vigencia del tratado es única en ese sentido ayer los abogados del expresidente Martinelli explicaban con claridad meridiana que a raíz y a la luz del tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos no cabe que se le pueda ser juzgado por ninguna otra causa precisamente utilizando como argumento este tratado de extradición pero ¿por qué? los tratados en materia internacional tienen precisamente la tendencia a garantizarlo en este caso al encauzado, en este caso a la persona que está siendo requerida que no se le violenten principios y garantías constitucionales en su país y que adicionalmente a eso no sea juzgado por otra causa por la cual fue extraditado entonces ese es un principio que guarda este tratado y que tiene desde 1904 fue uno de los primeros tratados de extradición que hizo Panamá con el mundo y que en ese sentido por la cantidad de años que lleva este tratado y que todavía hasta el sol de hoy nunca ha sido irrespetado no puede ser ahora que por capricho, que porque a mí no me gustan las decisiones que ha tomado la justicia panameña o por cualquier otra razón fuera de un carácter jurídico se quiere interpretar otra cosa yo creo que en ese sentido las voces o las pocas que hemos escuchado que piensan lo contrario y viniendo todavía de abogados dicen mucho de la capacidad de que tienen algunos panameños para poder superar algunas situaciones estamos hablando de temas jurídicos, no de políticos lo que pasa es que como todos lo han querido tratar de forma política ahora cuando están viendo que las jugadas que tenían en su mente o les han resultado, dan al traste entonces con opiniones que no tienen nada que ver con lo que establece los tratados internacionales y que esto a la final confunde Jorge porque con ese video que se publicó donde el expresidente saluda a un grupo de personas o a varias personas dentro de un restaurante, dentro de un local y que a la final se descubrió que todo lo que se dijo es falso entonces ahí viene la preocupación, viene el dilema y que este medio digital sigue realizando esta mala práctica porque recordemos que el fin de semana fue asesinado el hermano del diputado del Parlacén Outen y me pregunto yo por qué tienen que poner la foto del expresidente Martinelli junto a este diputado y al hermano que fue asesinado o sea, por qué vinculan con una fotografía este tipo de hechos que se registró el fin de semana cuál es el objetivo que tiene este diario digital el objetivo definitivamente es conseguir el objetivo esta plataforma Focus que ya sabemos que es financiada por este grupo Movin que son unos activistas políticos que de alguna u otra manera están vinculados al expresidente Juan Carlos Varela y eso lo ha dicho desde la campaña política que le endulzaron su apoyo a Juan Carlos Varela para nadie es un secreto de quienes responden esta plataforma Focus de forma, y fíjate las publicaciones que ellos hacen van dirigidas a objetivos políticos definidos igual lo hicieron con el presidente del partido paramilita Isabel Blandón que también le hicieron publicaciones que lo vinculaban con las recientes aprehensiones que hizo la Policía Nacional a un grupo de personas vinculadas a grupos de narcotráfico igual lo hizo con el expresidente Martinelli creo que ayer fue que vi una publicación en donde también sale una fotografía con el diputado Auro todo esto José Luis tiene una intención de querer desviar la atención de querer de alguna u otra manera que la opinión pública se oriente a que estos estos personajes políticos tienen algo que ver con las recientes situaciones que se han dado y que tienen y guardan relación con el crimen organizado pandillas o bandas delincuenciales creo que ellos se están yendo ya más allí y cuando las personas en su justo derecho hacen reclamaciones demandas civiles etcétera enseguida salen conferencias de prensa de todos los foros de periodistas con la única intención de querer sobretexto de una libertad de expresión que están violentando a través del libertinaje porque hay algo que es tiene que ser responsabilidad de cada profesional que ejerce el periodismo José Luis y esto es preocupante de las cosas que denuncian y esto es preocupante Jorge porque has tocado ese punto donde salen estos dirigentes o estos que están en los medios de comunicación en estos gremios periodísticos a defender algo que posiblemente puede estar causando un miedo un terror un peligro a la profesión ¿por qué? porque les voy a poner otro ejemplo Jorge que hace poco también publicaron esta plataforma FOCO donde dice Lucy se salvó pero no por inocente si un juzgado un juez la está declarando inocente ¿quiénes somos nosotros para declararlo culpable? dice Lucy se salvó pero no por inocente sino por la lentitud del ministerio público y causa preocupación que estos gremios periodísticos los que están dirigiéndolo estén defendiendo este tipo de calumnias este tipo de injuria un periodismo que al final no sigue siendo no es un periodismo verdadero ¿y dónde quedamos los periodistas que nos tenemos que saber cuáles son nuestras éticas nuestra moral en esta profesión? ¿dónde queda entonces este tipo de periodismo que estamos viendo y que ellos estén defendiendo a alguien que está señalando completamente lo que no es correcto? la decisión debió ser o la publicación debió ser Lucy fue inocente mira José Luis y tienes mucha razón en lo que en lo que manifiesta yo creo que tiene que haber una responsabilidad por parte de estos medios de comunicación porque no son todos hay que perseverar que hay buenos periodistas de que hay personas responsables de que tienen por lo menos temor a la justicia de publicar algo sin pruebas ¿cómo es posible que esta plataforma digital que son pretextos de que ellos querer dar alguna información violenta en el principio básico de presunción de inocencia? lo mismo hizo el diario de la prensa el diario de la prensa publicaba a página entera lo que le llamaban red de corrupción y ahí muchos incluyéndome muchos lo publicaban a principio del gobierno de Juan Carlos Varela pero entonces ahora que han salido fallos en las cuales habéis dictado sobre seguimientos en donde estas personas no han sido responsables los hechos que le indicaba el diario de la prensa ¿tú crees que no tiene la capacidad de demandarlos? por supuesto que sí porque la prensa violentó garantías fundamentales de esas personas y precisamente en este momento la ley protege a las víctimas de desinformación a las víctimas de la calumnia a la víctima de la mentira entonces José Luis aquí es un tema que tiene que haber un adesentamiento en la profesión y que los buenos periodistas también denuncien estas situaciones porque no es posible que aquí vivamos en el tiempo del lejano oeste que aquí todo el mundo dice que aquí todo el mundo calumnia aquí todo el mundo dice que fulano es corrupto que fulano es ladrón y que al final cuando los tribunales de justicia determinan la no culpabilidad la inocencia de esas personas sencillamente en medio de comunicación ni una disculpa pública ni siquiera una disculpa pública y ya para finalizar en días pasados también a través de su cuenta de twitter Rolando López le escribe a usted que usted es un lambón cepillo te vas a quedar cepillón te vas a quedar sin pelo y el paradero en el basurero fue Rolando López Alia Piscuiro quien escribió esto a través de su cuenta de twitter y aquí todo el mundo guarda silencio cuando este tipo de cosas mira José Luis la verdad que que eso fue un incidente que se dio hace unas semanas y que definitivamente retrata de cuerpo entero lo que ha sido y es este personaje este señor que todavía tiene la despachatez de como que yo le llamo rofear a panameños y panameñas porque lo ha hecho con mujeres también y que lo que debería estar rindiendo cuentas al país por todos los hechos y acciones que se llevaron a cabo a través del consejo de seguridad y que lo hemos denunciado porque ya está siendo denunciado este señor porque no puede ser que en este país encima de que tú ejecutes actos que van en contra de la ley encima de eso trates de de rofear a panameños que de alguna manera estamos pidiendo que esta señora y estos señores no se dan cuenta todavía estamos esperando que se llame quien hizo la porcel a este señor por todas las situaciones que se han dado y que han sido denunciadas y que aparecen en los Varela Lix y aquí pareciera que no pasa nada entonces no le tengo temor no le tuve temor a los cinco años de Juan Carlos Varela en los cuales inclusive me hicieron un expediente no le tuve temor los voy a temer ahora que vaya de frente yo no tengo ningún problema con eso Jorge Torregros abogado gracias por estar con nosotros esta mañana gracias por ver el video ¡Gracias!